¡Hola Ribereños! Bienvenidos a nuestro canal Ribereños Vlogs, mi nombre es Génesis, mi nombre es Pepe y el día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Eli, vamos a llevarla a hacer un recorrido por la quinta avenida a los lugares donde se tiene que tomar una fotografía donde no puede faltar cuando vengan a visitar Playa del Carmen. No olviden suscribirse al canal y dejar sus likes, sus comentarios aquí abajo y que sigan viendo este video. Ribereños y aquí estamos en la primera parada, les recomendamos que tengan mucho cuidado porque pasan muchos automóviles, ahí donde está Stephanie y Eli, es una estructura con una representación maya, antiguamente había una cabeza olmeca, pero ya recientemente lo cambiaron y es un lugar muy bonito para tomarse la foto. ¡Cribereños! Otro lugar que no les puede faltar para tomarse una fotografía es aquí en la calle Corazón, miren estamos entrando y para el lugar a donde vamos a llevar a Eli, hay un corazón iluminado y ahí se tienen que tomar una fotografía. ¡Cribereños! Estamos justo aquí en la plaza en el segundo piso de la calle Corazón, aquí se pueden tomar unas fotos como estilo Ángel como está haciendo Eli. Me encanta este corazón, Pepe y yo tenemos una foto super padre de este corazón. ¡Cribereños! Estamos ahorita en Cocobongo tomándose la foto oficial Eli, es una foto que no se pueden perder. Un poquito complicado porque la gente no deja de pasar, porque la hora que es, ahorita estábamos casi ya a las 11 de la noche y es cuando empieza la fiesta aquí en la calle 12, voy a intentar hacer la mejor foto que pueda. Ahorita van a ver el mural padrísimo para tomarse fotos. Ahorita van a ver el mural, padrísimo para tomarse fotos. en este lugar tienen toda la libertad para tomarse la foto ya que no pasan automóviles y muy cerca del mural de Senkoe está el museo de Frida Kahlo para los que gusten tomarse una fotografía aquí también lo pueden hacer está muy cerquita está pasando la calle vamos a esperar para tomar la foto hay una persona que está ahí tomando fotografías queremos arruinar ribereños y aquí vemos el parecido que tiene Ailey con la Katrina haz algo ¿cuáles son las mejores recomendaciones para tomarle una fotografía? ser natural ¡hey! ¡todo estar igual! así que le tomes una foto riéndose ¿cómo te sientes aquí en la quinta avenida? super bien super bien hay un ambiente super... o sea está muy vivo aquí a esta hora ribereños yo venía con un poquito bajo el ánimo porque me dolía un poco la cabeza pero ya es cosa de pasado sí, ya es cosa de pasado ahorita ya agarré impulso porque ya me animé ahorita vamos a seguir mostrándoles estos lugares padres que hay aquí en Playa del Carmen nunca nos aburrimos aquí en nuestro bello Playa del Carmen ribereños y ahorita estamos en la parada para tomarnos la foto en las letras que dice Playa del Carmen vamos a esperar que se desocupe aquí están, miren estamos justo enfrente de la playa está cerquita estamos en el parque fundadores ribereños y aquí es dos por uno porque aparte que se pueden tomar las fotos aquí en las letras como está haciendo Stephanie que le está tomando la foto a Eli a un lado tienen el portal maya que es esta estructura enorme que se ve es un clásico aquí en Playa del Carmen ya hace unos cuantos años que lo construyeron y no pueden perderse ni evitar tomar una foto aquí estamos a un costado de lo que es los ferries para Cozumel como dijo Stephanie parque fundadores y aquí está el fotógrafo ribereños y esperamos que les guste mucho este video estos son nuestros tips para cuando vengan a visitar Playa del Carmen solo son algunos lugares donde se pueden tomar fotos pero son muy recomendables que te pareció el recorrido excelente tienen que venir tienen que visitar Playa del Carmen y estamos haciendo el recorrido de noche lo tengan en cuenta ribereños nos vemos hasta el próximo video no olviden dejar sus comentarios y like si les gustó el video suscríbanse nos vemos adiós ribereños ribereños y ya como último queremos que no se olviden de este revolucionario oye y el fotógrafo se durmió y el fotógrafo no se puede echarme la panza ribereños igual aquí en la quinta avenida pueden encontrar a personajes como famosos superhéroes como quién como Tony Stark miren aquí está se parece demasiado está chido chido chido